No ha sido partícipe de ninguno de estos comités, ni de la comisión ni de la subcomisión, simplemente fue la coordinadora nacional que algún momento dentro del PAC, el plan anual de contrataciones, determinó la necesidad de hacer estos contratos. El fiscal dice que existe un tráfico de influencias y que se ha favorecido a una empresa o a una persona y esa persona no ha sido de ninguna manera llamada a rendir cuentas respecto a su contrato. Vuelvo y repito, dentro de un contrato que ha sido completamente legal. Gracias por ver el video.